This beat is fantastic Ya es tarde, debo ver la hora Mmm, ¿qué horas son? Veamos, un rato Jaja, Whatsapp, sí, sí Jaja, que bueno está el chat, sí Bueno, sí, bueno, ya ¿Qué? ¿Qué horas son? Cara, con la hora de ver This beat is fantastic This beat is fantastic